Como educadoras y educadores ambientales, tenemos que buscar generar una relación positiva entre el ser humano y la vida silvestre, que nos permita sentirnos comprometidos con la conservación de las especies. Eso es lo que buscamos en estos programas y en estos proyectos de educación ambiental, sensibilizar, visibilizar la realidad de lo que viven estos animales y sobre todo generar cambios de comportamiento hacia un accionar proambiente. La educación ambiental es una herramienta y es un pilar fundamental de todos los centros, de todas las fundaciones y de todas las personas que de una u otra manera están trabajando con animales o están trabajando, por ejemplo, en conservación de hábitats. Estamos personas de diferentes instituciones y organizaciones dedicadas exclusivamente a eso de la educación ambiental. Creo que esa diversidad es la que le da una fortaleza al evento porque todos vemos de alguna forma diferente esto, todos venimos además con un background totalmente distinto. Que la educación ambiental sea significativa para la gente que llevamos o traemos o recibimos en estos espacios. Que todos los educadores y educadoras ambientales se sumen en una sola acción, que empecemos a formarnos como colectivo y que empecemos a accionar pensando que la educación ambiental puede realizar un cambio. Estamos obligados a cambiar de paradigma, estamos obligados a cuestionarnos qué es lo que estamos haciendo, cómo llegamos al público que nos visita, cómo tratamos a los animales que tenemos a nuestro cargo. Invita muchísimo a salir un poco de estos conceptos arraigados de solamente temas biológicos, temas de ciencia y tratar un poco más la parte humana, que muchas veces a las personas que trabajamos con animales se nos hace un poco más difícil. Y este tipo de espacios en los que podemos adquirir nuevas ideas, nuevos conocimientos, nuevas metodologías es fundamental para que no se vuelva monótona nuestra educación. Es esa empatía, ese cariño, ese respeto, ese amor por conservar ese amor por estos animales lo que nos impulsa. Y cuestionarnos cómo transmitir eso es un reto sumamente grande y creo que es en lo que todos estamos trabajando.